Bienvenidos al encuentro de arte en casa. Hoy, respondiendo a las preguntas de la semana pasada, papeles y cartones. Les muestro. En este caso podemos ver lo que fue una imagen de una revista, pero esta imagen de revista, que acá la reconstruimos, similar a estos pedacitos que tengo acá, cuando uno da vuelta la figura, se convierte en otra imagen, totalmente distinta, con otro sentido. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Pasamos de los circulitos, que pueden ver en los otros videos de esta misma serie, a cuadrados. En este caso son cuadrados de 10 por 10, pero ustedes pueden hacerlo del tamaño que quieran. Fíjense, cuando damos vuelta a la imagen, empieza a significar otra cosa. Empezamos con el azar, pero seguimos descubriendo formas que nos sugiere la fotografía de la revista, y que hay veces, en este caso sigue hablando del tema de las plantas, pero con un sentido diferente, porque esto, que era parte del vestidito, se convirtió acá en una pared, que deja espacio a otro, a una visión como si fuera un bosquecito, una noche, diferentes cosas. Entonces acá dejamos surgir la imaginación, y de nuevo, desaparece una mano, aparece otra mano que busca, lo podemos ver así, y de nuevo se convierte en una idea diferente y mágica lo que era una publicidad de un vestido. Y acá tenemos más material. Entonces, ¿cómo hacemos para ser más prolijos? Tenemos la regla, marcamos y cortamos. No es difícil, es bastante fácil. Marcamos y cortamos. Ahora, estos papeles de revistas a mí me los regalaron. ¿Sí? ¿Qué pasa si no tenemos papeles de revistas, estamos en casa y queremos hacer esta experiencia? Lo mismo. En este caso, uso la regla, podría no usarla antes y usarla después. Elijo un sector que me guste, por ejemplo, para que no se vea la marca, hago así. Y recorto. Podría dejar que se vea la marca y después taparla, no hay ningún problema. Usar la marca como parte del dibujo. En este caso la saqué. Pero ya tengo un cuadradito para dibujar y obviamente, las letras me conviene usarlas de otra manera, para que cambien el sentido y empiecen a hacer dibujo, para que dejen de ser una palabra y empiecen a ser parte del dibujo. Y la última opción. Esto era la base, ¿vieron cuando uno hace los encargos de la verdulería? Que me pusieron una gran... Acá la puedo mostrar. Una gran hoja. ¿Sí? Bueno, de nuevo, recorto. Acá lo voy a hacer espontáneo sin la regla. Pero recorto un sector. Y con ese sector también lo puedo. Si lo plancho, lo puedo usar tranquilamente como base para pegar los otros dibujos. Porque esto vendría a ser, si uno lo va a comprar una librería artística, esto vendría a ser como un papel misionero. ¿Sí? Es un papel buenísimo, duro. Y los armo como o cuadritos o señaladores. ¿Sí? Y ya tengo... Acá claramente se dan cuenta de que son papeles de revistas. Si no me gusta, en general no nos gusta usar la cara de una criatura. Entonces yo busco las partes de las telas. No voy a dibujar arriba de la cara. O podrían hacerlo si no les molesta, porque esto es una foto, obviamente. Pero básicamente tenemos esta opción con lo que vamos encontrando en casa. Fíjense que esto también... Ahora vamos a ver cómo queda cuando lo dibujamos. Y si no tienen papeles de revistas, también están los papeles de diarios, que sirven muy bien. Así que bueno, una opción para empezar a trabajar. Y estos que ya tenía cortados, que estuve practicando en la semana. Dije, a ver, ¿se puede transformar una imagen? Este quiero que sea como una especie de árbol extraño. Ese lo voy a trabajar con ustedes. Lo que pueden ver también, esta es parte del estampado, es que no todos los dibujos nos sirven de la misma manera. Y depende de lo que tenemos ganas de hacer. Eso sí, depende mucho de nuestro momento y de que nos relajemos y que nos permitamos inventar. Este, les decía, está medio por la mitad. Lo quería terminar como una especie de árbol. Voy a ver si puedo. Y este de las letras sería ir encontrando nuevas formas. Pero bueno, voy a empezar por este árbol. Voy a bajar para que puedan ver. Y este es un juego que me gustaba hacer hace mucho tiempo con las pinturas, que era como mostrar las raíces y la parte de arriba del árbol, ¿no? Que yo le decía de raíces múltiples. Árboles de raíces múltiples. Me gustaba ponerle esas pinturas que hacía. Y en realidad el juego era como demostrar que entre la raíz y la copa del árbol hay una relación. Y si acá me estuviera viendo alguien de biología o de ciencias naturales, lo diría con mucha más precisión. Y si estuviera acá pensando el tema de una maestra, diría qué linda manera de empezar a hablar de la ciencia partiendo de una fantasía, que es la representación de una imagen de un árbol, y después comprobar si efectivamente es lo mismo lo que hay abajo de lo que hay arriba, que claramente es distinto, pero que también se extiende, ¿no? Entonces ver qué similitudes y qué diferencias hay. Pero bueno, como ahora estamos trabajando el juego de pintar, imaginamos con absoluta libertad. Entonces organizo de esta manera la forma. Como verán, para hacer esta experiencia me tengo que olvidar completamente de lo que había antes. Porque si sigo pensando que era parte de una carita, no voy a poder inventar formas. Entonces la doy vuelta. En general es una de las cuestiones que mejor funcionan para esta forma de generar imágenes, que es dar vuelta a la imagen, olvidarte de lo que quería decir antes, para empezar a ver otras cosas. Entonces ahí sí, dejas de pensar lo que estaba y empezás a ver juego de formas. Entonces vas a lo básico, jugás con líneas, jugás con círculos, podés jugar con formas geométricas, y vas inventando algo nuevo. Acá, de nuevo. Esto era parte del cuello y del pelo, pero yo encuentro líneas que se unen, entonces le doy forma como si fuera otro árbol, y ya está, y dejó de ser un cuello y el pelo, y pasó a ser otro árbol, que se choca con este, y que está cerca, al lado. Entonces, de una imagen publicitaria, de una revista de moda, encontramos figuras vegetales, ¿no? Encontramos árboles, plantas, y le damos forma. Y obviamente jugamos con los elementos básicos de la imagen, que en este caso serían los puntos, las líneas y las formas. Siempre que juguemos con estos elementos y nos dejemos llevar, es muy probable que encontremos algo que nos guste. La cuestión, como ya les decía, es relajarse y empezar, y poder ver las formas que nos sugiere el dibujo. Si venimos con la idea de dibujar algo muy específico, tal vez no nos salga, o tal vez para hacer algo muy específico, necesitamos tener un modelo o tenerlo ya ensayado. Pero si venimos con la idea de dejarnos llevar por las formas, seguramente algo vamos a encontrar, algo interesante para hacer. Fíjense que la gracia de esta experiencia es dejarse llevar por las formas que uno encuentra. En este caso no usé esmaltes, porque en los mensajes me habían preguntado ¿Y qué pasa si no tengo esmaltes? No pasa nada. Buscás otra manera de generar colores. En este caso la manera de generar colores es dejar que se luzcan los colores que tenés en el papel. Entonces, donde tenemos colores claros, tal vez las líneas se van a notar más, entonces podemos decidir usar algunas líneas más, y donde tenemos esos colores oscuros, se notan menos. Fíjense que con la misma lapicera, yo hago líneas más finitas cuando quiero hacer sombras, o más gruesas, cuando quiero dejar bien registrado una forma. Así que no es necesario tener 20 pinceles distintos, o 20 lápices distintos con puntas, con diferentes puntas, sino practicar bastante con un material, ante aquel que tengamos mucha cantidad, o que podamos acceder fácilmente, y si practicamos bastante con ese material, seguro le vamos a encontrar todos sus matices, todas sus posibilidades, y vamos a tener mucha riqueza en nuestra imagen. Es más importante practicar varias veces con el mismo material, cuando encontramos obviamente el material que nos gusta, que estar probando todos los días un material distinto. Si todos los días probamos un material distinto, seguramente nos va a costar, no vamos a tener fluidez con su uso, y no vamos a tener los mismos resultados que si elegimos un material, y practicamos un poco. Obviamente elegir el material que no se escomo, lleva su tiempo, Así que, como decía, en otras oportunidades, en los videos anteriores, uno tiene que darse la oportunidad de equivocarse, de practicar, y de sacar la conclusión de, bueno, con esto estoy más cómoda, con este trabajo, con este material, los trabajos me salen mejor, y ir haciendo su propio camino. El camino, cada uno lo tiene que experimentar. Yo les puedo decir que a mí me es muy cómoda en este momento las lapiceras, pero alguien podría estar haciendo exactamente lo mismo con un lápiz, con lápiz negro, con lápices de colores, con marcadores, creo que casi lo di por terminado, fíjense. Ahí se ve. Como, con un papel de revista, hice la imagen. Voy a intentar, voy a empezar con este, fíjense, este fue el primero. Este el segundo. No había hecho muchos hasta ahora. Tenía, bueno, estos los había hecho, pero hace ya, estos que les decía, los había hecho hace unos meses, cuando empecé, y después me enfoqué más a los circulitos. Pero la verdad que es muy lindo poder hacerlos, y es muy fácil armarlos para regalos, como señaladores o como tarjetas, y a mí eso me parece sumamente interesante. Así que los invito a que me comenten, que me digan las dudas que tienen, lo que les interesa. Yo voy a seguir un rato más con este, y se los muestro en la próxima. Pero no los quiero aburrir. Así que, por favor, como yo trabajo en función de lo que ustedes me preguntan, recuerden dejar en los comentarios sus consultas, sus dudas, no me molestan en lo absoluto, y si es algo que yo no tengo ni idea, lo averiguaremos juntos, porque eso es lo más interesante de aprender y de pintar. Descubrir nuevos caminos. Los vuelvo a invitar. Si no se suscribieron, acuérdense de suscribirse, de apretar la campanita para no perderse el próximo video, y dejar sus inquietudes o sus propuestas para que las podamos ir trabajando juntos en las próximas semanas. Bueno, hasta la próxima.